Sobre todo el cáncer de mama no es el impacto solamente a nivel, digamos, del cuerpo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la sexualidad, que si bien es cierto, nosotros no estamos acostumbrados a reconocer y darle el espacio, digamos, que merece la sexualidad. La sexualidad es un... el tener sexo es una necesidad básica del individuo, es como comer y dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está viviendo una situación límite, en donde corre riesgo, digamos, su vida? Bueno, ¿en qué tiene que ver la sexualidad? Y tiene que ver todo, porque es en el momento en donde yo puedo vincularme con otro, recibir cariño, recibir atención, me genera una sensación, digamos, de bienestar, a veces es ese abrazo que necesito, es esa caricia que necesito para mi contención. Hay también que se plantea, es cómo la mujer vive, digamos, el momento, digamos, del después, cuando sobre todo hay que hacer algún tipo de cirugía donde hay una resección parcial o total de una o de las dos mamas, cómo queda el cuerpo, las cicatrices que aparecen, la caída, digamos, del pelo, del cabello, cuando están sometidas, por ejemplo, a los tratamientos de quimioterapia. ¿Qué es lo que sucede con todo eso? O sea, se modifica sustancialmente mi imagen corporal y también esa imagen se ve reflejada en la intimidad. Las mujeres, cuando hay algún tipo, digamos, de cirugía, estas cicatrices generan también una parte de insensibilidad, o sea, no se sienten determinadas zonas, digamos, del cuerpo. Entonces, hay que hacer como todo un mapeo nuevamente de esa zona erógena. También cómo va a reaccionar mi compañero o compañera, ¿sí? Es decir, cómo se va a sentir con este cuerpo, cómo me siento yo mostrándome con el otro. ¿Es bueno acompañar entonces el tratamiento médico con tratamiento psicológico? Sí, es fundamental estar acompañado psicológicamente. A veces también podemos necesitar, digamos, de un abordaje, digamos, sexológico. Muchas veces las pacientes no se animan a preguntar esto en la consulta con el oncólogo o con el médico ginecólogo. También hay que reconocer que a veces los profesionales no están acostumbrados a abordar la sexualidad. Entonces, es importante que cuando uno tiene, se genera esa duda, bueno, preguntarle al profesional para que o lo derive, o eventualmente, y hacer una consulta con un profesional capacitado, digamos, en sexología, que los pueda, digamos, en ayudar. Gracias. 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 Gracias.